¡Hola! ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¡Muy bien! Bueno, pues hoy vengo a contaros algo muy importante. Las cinco cosas que hay que hacer si quieres salvar la vida en un terremoto. ¡Mirad! Sí, y ninguna de ellas es un selfie, ¿eh? Que ya he visto yo con el terremoto de la semana pasada todo lo que habéis colgado. Porque todos sabéis lo del terremoto, porque ha sido noticia. Sí. Pero lo que nosotros sabemos es qué provocó ese terremoto. ¿Qué provocó ese terremoto? ¡El caloré! ¡Otra vez! ¡El caloré! ¡El caloré! ¡El caloré! ¡El caloré! ¡El caloré! Pero lo que no sabíamos, mira, cuidado, es que cada tres o cuatro horas en España hay un terremoto. Que eso quiere decir que al año hay unos 2.200 terremotos. ¿En España? ¿En España? Sí, 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 sí. Vamos, hay unos terremotos que programas de cocina. Mira, no nos enteramos cuando... No nos enteramos cuando son muy flojitos, pero ya veréis, mira, sígueme. Hay aquí una aplicación, que no me lo estoy inventando yo, es una app que te puedes descargar del Instituto Geográfico Nacional, en el que tú ves cuando ha habido terremotos y mira, ¿ves estos numeritos de aquí? Pues esto es la magnitud dentro de la escala de Richard, ¿eh? No es esto las notas de Froilán, o que lo parezca, el 2.7, el 1.6. 2.7, el 1.6. No. Pues mira, hace una hora ha habido uno en Canarias, ¿ves? Con una magnitud de 2,7, mira. ¿Ves? Y, por ejemplo, mira, hace 15 horas ha habido uno en Orense, aquí. Mira, aquí, por ejemplo, ha habido uno en Coruña, también. Claro, que a lo mejor la gente dice, ostras, me he puesto más pedo de lo que creía con la cerveza. Y eso, y es un terremotito. A nosotros pillo uno, grabando esta casa de una ruina, nos pillo uno. Sí, en Castilla-La Mancha. Estamos saliendo con las maletas y de repente, y digo, hostia, la gente, para tres días, ¿qué maletón se trae? No, o sea, yo, no era una maleta, era un terremoto. Empezaba así a vibrar todo y antes de grabar un programa. Así es que cada tres o cuatro horas hay un terremoto, Marta. Y hoy vamos a saber lo que hay que hacer para salvar. Sí, porque también os voy a enseñar cómo es un terremoto, porque tengo un maquinón, mira, seguidme. Mira qué maquinón. Pues si dependemos de esto. O sea, esto es última generación. Marta, por favor. No, no, no. Esto es máxima... Sí, tecnología punta. Wi-Fi, Wi-Fi, lo han hecho hoy, marquetería pura. Bluetooth, o sea... Y pues... Oye, a ver si no me pates el aparato, a ver si la vamos a liar, que esto es muy peligroso, ¿eh? Funciona, funciona. Mira, con esto vamos a probar, por ejemplo, con un terremoto de una escala 3. Esto sería 3. 3. Que el de la semana pasada, para que tengáis una referencia, fue de 5,2. 5,2. Y ya se notó. Eso es potente. Vamos a ver uno 3. Le damos y ahora terremoto... ¿Ves? Bueno, pues se mueven las lámparas. Es un movimiento raro, ¿eh? Sí, podemos llamar a quien Jiménez también. Sí, sí, un poquito de sarcista. Vamos a ver si subimos un poco la intensidad. Ahora voy a ir con uno más heavy, ¿eh? Con uno de escala 6. Escala 6 sería... Sería... Mira, cuidado, ¿eh? Ahí ya se empieza a mover cosas. Vale, vale, vale. Esto ya es que te has agarrado un buen pelo. ¡Hala! Me alegro de que se haya roto ya. Claro. Sí, la verdad que sí. Pues sí. Sí. Pero vamos a ver, ¿qué hay que hacer si pasa esto? A ti te pilla un terremoto y vamos por partes. Hay que comentarlo en Twitter. No, hemos dicho que es el feed y Twitter, no. Lo que hay que hacer, en primer lugar, es el previso, ¿no? Porque tú ya coge y no te pongas encima de la cama ni cuadros grandes, ni cuelgues muebles gigantes, ni tampoco pongas espejos, que dan mucho morbo y esas cosas. Pero si lo tienes ya puesto, ¿qué haces? Pues lo quitas, después de ver el hormiguero hoy lo quitas. No te juegues la vida. Vaya, hombre. Te juegas la vida. Exacto. ¿No? Vamos con otro. Luego otro. Si te pilla un terremoto en la calle, pues lo que tienes que hacer es alejarte de las paredes, de los edificios, de los árboles, de estos puestos de la electricidad, porque a mucha gente se le cae... Y te han descampado, ¿no? Exacto. Que a lo mejor ahí te atracan, pero no te hay terremoto. Pues eso, tú te vas a un descampado, corres el riesgo, te agachas, te tumbas, tienes cuidado de no tumbarte en una mierda de perro y nada por el estilo, porque luego sobrevives y es un marrón, y entonces, pues eso, ahí te salvas. ¿Qué te pilla en el coche? Pues bien, coges, no sales del coche y aparcas el coche. No hay que salir del coche. No hay que salir del coche, muy importante. Y lo que haces es aparcar también, en un sitio al aire libre, lejos de las cornizas, de las macetas, de los edificios... En el parking de Carrefour. Por ejemplo, ahí nunca pasa nada. Vale, en medio. En un polideportivo. Pero tú todo esto, Marta, no puedes pensarlo si te pilla un terremoto. No te da tiempo a... No, pero es bueno saberlo, porque el otro día en el terremoto nos quedamos todos parados. Si hubiese sido gordo, nos habría matado y no sabíamos qué hacer. Pero ahora ya, de forma inconsciente a saber esto, vas a saber a qué va, Jorge. Ya vas directamente al parking. Claro. Entonces, ¿pero qué pasa si te pilla en casa? ¿Qué pasa si te pilla en casa? Pues si te pilla en casa, lo que tienes que hacer es alejarte de las ventanas, de todos los objetos que caen, de objetos de cristal como los espejos, depende de lo que te pilla haciendo. Entonces, lo que tienes que hacer... ¿Quieres que lo hagamos? ¿Que lo probamos? Sí, sí. Porque lo que hay que hacer es agacharte debajo de algún mueble que sea rígido, ¿no? Por ejemplo, esta mesa. Y entonces... Tú ponte en esta esquina, deja a Marta en el centro. Muy bien. Y así la protegemos. ¿Te tengo que meter aquí abajo? Sí, claro, claro. Vale. Entonces, pero hay que protegerse bien la cabeza con las manos y todo, ¿eh? Cuidado, porque ahora voy a pedir a Tibu que genere, cuando yo diga, espera, un terremoto de escala 9. ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? Sí, sí, sí. Lo que es un riesgo serio. Algancha la cabeza. Que es escala 9. Que es escala 9. A ver qué pasa. ¿Vale? A ver, preparado. La voy a colocar aquí. ¡In, dos, ya! ¡Hala, hala, hala! ¡In, dos, ya! ¡Ah! ¡Hala, hala, 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 hala! ¡Joder! ¡Guau! ¿Ha pasado? Ha sido muy peligroso. ¡Oh! ¡Sí! ¡Muy importante! ¡Muy importante! ¡Es muy importante! Ahora no gritéis para pedir ayuda. ¿Por qué? Porque entonces os podría entrar polvo en la boca y os podríais asfixiar. ¿Qué algo? ¿Qué hay que hacer? Si estás dentro, ¿qué es lo que hay que hacer? Si te ha pillado y estás atrapado. Pues hay que utilizar algo que tengas a mano y que puedas dar golpes. Por ejemplo, un zapato. Entonces, golpeas para pedir ayuda sin gritar. ¿Quién es? ¡Has visto! Oye, que me ha pillado un terremoto. Dale fuerte. Ahí, ¿ves? Y si tienes cólegas, ¿queréis una en plan mayumana? Toma. ¿Ves? Ahí. ¿Ves? Vale, pues sería esto. ¡Gracias! Vamos a salir, Marta, de esta situación tan tremenda. ¡Vamos, vamos, vamos! Claro, y así todos los vecinos saben que tú estás con un terremoto debajo de una mesa y con el zapatito que tienen que ir a buscar. Vamos, vamos. Vamos.